volando por encima este hambriento depredador busca algo que comer debajo casi nadie puede escapar a su aguda mirada y la víctima esta vez es un zorro mira el vídeo hasta el final y observa lo que ocurre cuando el águila ataca al zorro si te gusta este tipo de contenido deja un me gusta para ayudar al canal y suscríbete para no perderte ningún vídeo nuevo otra especie corre con el mismo objetivo encontrar algo que comer y cualquiera que aparezca frente a él puede ser devorado tanto las águilas como los zorros tienen varias especies que varían en tamaño y muchas de ellas comparten los mismos hábitats los zorros son uno de los principales depredadores de aves del mundo pero no es cualquier ave la que pueden comer las águilas por ejemplo están fuera de su alcance en cambio hay una águila específica que le ha cogido gusto a la carne de zorro cuando el águila mata al zorro esto ocurre principalmente con el águila real que es una de las más grandes y poderosas del mundo aunque hay diferencias regionales en los hábitos de alimentación las presas del águila real consisten principalmente en pequeños mamíferos como conejos y ardillas sin embargo hay muchos registros de zorros muertos por estas águilas las águilas reales parecen haber aprendido a cazar este zorro con facilidad hay varias imágenes que muestran a las águilas comiendo zorros que han sido atacados y muertos por ellas y eso no es difícil de creer en ocasiones el águila real llega a matar terneros ovejas y cabras según numerosos informes de los agricultores de las regiones habitadas por estas águilas deja tu like y tu comentario nos ayuda a saber qué contenido es más interesante para ti